Durante mucho tiempo, la pandemia y sus estragos nos quitaron la oportunidad de mirarnos, abrazarnos, saludarnos cercanamente, glorificar al Señor juntos, como la familia Jupa que somos. Pero el amor de Dios, que es infinito y maravilloso, nos permitió volver a reunirnos y gozar de su Espíritu Santo. Partimos el año 2022 en marzo, junto a las clases de Carlos Urzúa y Andes del Sur, donde la Palabra de Dios nos permitió predicar a los vecinos sobre las gratas nuevas de salvación. Nuestro hermano Marcos Lara exhortaba acerca de la humildad que debemos mantener frente a nuestros logros terrenales. Seguimos alabando a Dios en el segundo evento Jupa, junto a las clases de San Pedro y la Foresta, donde nuestro hermano Carlos Lara nos predicó sobre el ciego Bartimeo, quien recibe la vista. Él nos instó, a través de su Espíritu Santo, a clamar a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios por ello. Avanzando en el mes de mayo, en el tercer evento Jupa, junto a las clases Santa Elvira y Gabriel Oriente, nuestro Señor Jesús nos predicó a través de nuestro hermano Jonathan Córdoba. Él nos preguntaba una y otra vez, ¿por qué estás triste? Nos recordó que Dios caminaba con nosotros siempre, a pesar de las dificultades, de los problemas, tristezas y de las dudas que a veces tenemos. En el mes de junio, junto a las clases de Francisco Coloane y Central, nos tenemos que detener un momento. Vivimos un evento Jupa increíble y muy glorioso. El inigualable Espíritu Santo se manifestó en nuestras vidas a través de las alabanzas. Vivimos un momento de esos que se atesoran en el corazón y se guarda por años. La palabra del Señor estuvo a cargo de nuestro hermano David Muñoz, donde nos instaba a hacer las cosas para Dios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. En julio, fue nuestro quinto evento Jupa. Junto a las clases de San Carlos y Casas Viejas, recibimos la hermosa visita de la Iglesia de la Cisterna Poniente, donde predicó su pastor, Ismael Jaramillo Mancilla, que nos habló sobre un versículo bíblico precioso y muy conocido. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dijo que este pequeño fragmento de la palabra de Dios era para los redimidos, para los verdaderos hijos suyos. También, a través de sus experiencias, nos recordó el Evangelio Antiguo, donde la predicación a la calle fue motivo de mucha bendición. Así también, todos los esfuerzos y amor que entregaron esos varones y damas por Jesús. En el siguiente mes, agosto, junto a San Guillermo y Pedro D'Arte, el hermano Juan Lagos hablaba sobre cómo Cristo transforma la vida de los hombres y mujeres, cómo hay un cambio notorio y bonito en los corazones de las personas. Llegando a septiembre, el séptimo evento Jupa junto a las clases de las Frisas y México, se vivió una palabra llena del Espíritu Santo y muy especial a cargo de nuestro hermano Felipe Gutiérrez, quien de manera muy especial nos dijo que nos arrepintiéramos y que buscáramos la santificación de nuestras vidas, que dejáramos de preocuparnos por las cosas terrenales, que buscáramos las celestiales, pero siempre limpiando nuestros corazones. En octubre, nuestro octavo evento Jupa, San Ramón y los Andes se prepararon junto a nuestro hermano Rodrigo Cifuentes, que habló del buen pastor, el que dio su vida por nosotros, sus ovejitas amadas. Dejó las 99 por ti, por mí. También nos instó a ser siervos de Jesús, yendo a buscar a esa una que aún falta. Estamos llegando casi al final. En noviembre, en el noveno evento Jupa junto a Gabriela Poniente y Creta Norte, nuestro hermano David Centeno habló sobre el Evangelio de Jesús a los vecinos y vecinas en Creta Norte, para alcanzar la salvación de sus almas. Virtud salió del manto del Maestro. Finalmente, llegamos a nuestra clausura, donde nuestro amado obispo nos habló con amor y firmeza, diciéndonos que hay dos formas de caminar con Cristo, pero solo una conserva la fe. Nos recordó que debemos seguir edificando sobre la roca, que debemos servirle únicamente a Él, no vender a nuestro Señor. Cristo debe ser el camino hacia la vida eterna. Durante este año lleno de bendición, cantamos, alabamos, nos bendijo nuestro Señor, nos aconsejó, nos recordó la grandeza de nuestra salvación, y junto con ello vimos volver a muchos jóvenes y señoritas al redil maravilloso del Evangelio. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vicinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Te invitamos a no perderte ningún servicio de adoración a Dios, en familia, como la juventud unida de puente alto que somos. No seas un espectador, sé el protagonista de tu salvación. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.